¿Recuerdas tu primer cumpleaños? ¿Y el de tu abuela? Desde momentos históricos a historias familiares, la fotografía ha capturado recuerdos que perduran de por vida. Pero desde que se inventó, hay quienes se han negado a aceptarla como una forma de arte. Esta es la historia de cómo una ciencia que cambió el mundo con un flash tuvo que cambiar el arte antes de que el propio arte lo aceptara. Cuando Louis de Gaulle se convirtió en el inventor de la fotografía en 1839, el gobierno francés adquirió los derechos de su creación y los compartió con el mundo. Al poco tiempo, toda Europa quería hacerse fotos. Los pintores, sin embargo, se posicionaron en contra de la nueva tecnología, defendiendo que solo los humanos podrían reconocer las condiciones más nobles de la verdad y la belleza, negándose a ver nada artístico en el acto de hacer una fotografía. Y mientras que en el Museo de Victoria y Albert se exhibieron las primeras fotos en sus galerías en 1858, los estadounidenses tuvieron que esperar al siglo siguiente para que sus museos hicieran lo mismo. Pero la fotografía ya consistía en dar fotos a la gente, creando retratos que eran más económicos y con más detalle de lo que incluso el mejor artista podría crear. La esperanza de vida era corta, y la gente se amontonaba en los estudios para conseguir fotos de sus familias mientras pudieran. A los soldados se les hacían retratos cuando se alistaban, que se exhibían con orgullo en las casas que dejaban. Y en China, la foto de familia cobró un mayor sentido, ya que se reemplazaron los cuadros estilizados por fotos detalladas en altares ancestrales. La cámara mostraba a la gente imágenes que nunca habían visto, y lo que querían ver era la guerra. En 1853, Carol Satmari se llevó las primeras fotos de la guerra de Crimea. Unos años después, Alexander Gardner reveló los horrores de la guerra civil en Estados Unidos, con una colección de fotos de los caídos, que causó un gran impacto en la opinión pública. El fotoperiodismo acababa de surgir. Lejos del campo de batalla, los fotoperiodistas como Jacob Rees y John Thompson comenzaron a darse cuenta de que las fotografías podrían cambiar la sociedad y mejorar las condiciones de los pobres a ambos lados del Atlántico. En 1888, cuando Kodak dejó la cámara en manos de la población, los fotógrafos artísticos como Alfred Stiglitz se empeñaron en diferenciarse del que disparaba convencionalmente con experimentos meticulosos, largos y caros que su abundante riqueza les permitía. Los conocidos pictorialistas sostenían que no tomaban fotografías, sino que las hacían. En 1905, Stiglitz abrió la icónica Galería 291, donde se exhibían fotos, cuadros y esculturas conjuntamente y por igual. Todo comenzó a redefinirse cuando la fotografía empezó no solo a conseguir la aceptación, sino a influir en otras disciplinas. Ahora que el fotorrealismo se puede lograr con solo pulsar un botón, los artistas se vieron en la tesitura de replantearse su propio trabajo, por lo que se inspiraron en una variedad de movimientos artísticos modernos. Los tonalistas crearon escenas borrosas con colores melancólicos, los impresionistas jugaban con la luz, el movimiento y la textura, y los simbolistas y post-impresionistas abandonaron toda semejanza con la realidad. Mientras el mundo del arte comenzó a abrirse a la fotografía, el mundo real comenzó a derrumbarse con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Los gobiernos entendieron entonces el poder de la imagen y enviaron a hombres a disparar tanto fotos como balas. No estaban ahí para documentar la destrucción, como hizo Alexander Garner en el siglo XIX, sino para pintar una bonita imagen de dos guerras mundiales, para enmascarar el horror de la batalla para aquellos que no tuvieron que enfrentarse a ella. La guerra cambió la fotografía del mismo modo que cambió a la sociedad. Quienes deseaban capturar aquella verdad acababan con heridas y con hambre de humanidad. En 1947, cuatro de los fotógrafos más célebres fundaron Magnum, un colectivo de fotografía que luchaba por empatizar con sus sujetos y no explotarlos, para convertirse en el alma de la edad de oro del fotoperiodismo. La fotografía todavía era un arte poco agradecido para las mujeres. Incluso en Magnum se llevaba el mérito de gran parte del trabajo Robert Capa, miembro fundador y considerado por muchos como el mejor fotógrafo de guerra de la historia, cuando en realidad las hizo su pareja Gerda Taro. Pero las barreras poco a poco iban cayendo. Los fotógrafos de más allá de Occidente comenzaron a ganar reconocimiento internacional, sustituyendo a las fotografías coloniales que hacían los extranjeros por retratos llenos de matices de sus países de origen. El realismo crudo y monocromático de Kendo Mon encabezó la estética lúgubre de la posguerra de una generación de fotoperiodistas japoneses. Mientras tanto, Seidu Keita montó un estudio en Mali que lo convertiría en uno de los primeros fotógrafos africanos más famosos del mundo. Y en 1972, Cindy Sherman se autorretrató, siendo el primero de cientos de autorretratos. Uno de ellos se convertiría en la foto más cara que se ha vendido nunca en una subasta de 2014. Posicionando a la fotografía, según el New York Times, en la misma categoría de bellas artes, junto con la pintura y la escultura. La fotografía aún tiene sus detractores, pero el arte sigue avanzando, sin importar lo que deja atrás. Pero a las fotos nunca les ha importado el pasado. Somos nosotros quienes las hacemos, las miramos y aparecemos en ellas los que le damos un sentido. Ya sea publicando en Instagram o exhibiendo en un museo, capturar un momento siempre será un arte humano muy valioso.